Me tuve que cambiar de pants porque como va a estar de pie con este me ve el pito bien grande, güey. No sé por qué. O sea, no está grande, güey. Pero se me ve el bultote, güey. Yo te la sacudo. No, no, no. Sí, no, porque luego ustedes son bien mañosos, güey. Que se me ve el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mío? No sé, güey. Pero algún nombre le han de haber inventado. Permíteme tantito. En lo que nada más preparamos todo el business. El 9 milímetros. Eh, culero, culero, güey. Ni que fuera pistolín. Yo creo que algo ahí. Algo ahí puede funcionar. Digo, tengo un verbo de mugreo por ahí atrás. Pero ignórenlo. ¿Cómo se prende la p*** cosa de mierda esta? Ahí está, ya está prendiendo. Espérame, que no veo nada. Ok. Tranquilos, no os preocupéis. Esta es la tecnología, jefe. Como el MetaQuest. Digo, como el otro, como el Apple Vision. ¡Visto, Humberto! Espérame. ¿Dónde están mis audíbulos? Aquí están. Ahí va, jefe. Ok, lo tenemos. Ok, Humberto. Ya estoy viendo lo que tú ves. Demasiada tecnología, patrón. No, pero si apenas salga algún pene eléctrico, yo me lo voy a poner. Va, perfecto. Creo que todo está bastante genial. Es momento de iniciar el VR, mi jefe. Ok, mi gente. ¡Hemos vuelto! ¡Perras! ¡Bola de monos! Que se preparen las predicciones. Que se preparen para perder Mariana Kain. Porque hoy vamos a ir al infierno. Este es el infierno, mi Bení. Prepárense para los vergasas. No sé cómo empezar el juego. Esto me marea demasiado, wey. No me gusta caminar así. No me gusta caminar así, wey. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio, wey? Me marea demasiado esto, wey. A ver. ¡Hey! ¡Ábramela, venga! ¡No! ¡Espera, pendejo! ¿Y el intro, wey? El juego no tiene audio. ¡Ah! ¡Qué pendejo! Espérame, gente. Espérame, espérame, espérame. Ya lo escucha, ¿no? Ok. Creo que todo está bien. Perfecto, ¿verdad? El business app... No, no, no. Espérame, Don. Es que yo no quiero caminar así, wey. Yo no quiero caminar así. ¡Hey! Me da un ver... Impotencia, wey. Sentimiento. ¿Cómo le pongo pausa, wey? Una deuda con la sociedad más tarde. Ok, gente. El juego se trata de vergas... ¡Me la pelaron! ¡Me la pelaron! Opciones de movimiento, la verga. Grab and pull. Ahí está, wey. ¡Qué puta diferencia! Bien. Estamos al 100. Ahora sí, mi gente. Empecemos con la verguiza. Tenemos que vencer al berserker. La pregunta es... ¿Podré, wey? ¡Por Jesucristo, nuestro señor! ¡Agarra el chalopu**o, mierdas! ¡A la verga! ¡Le piqué al pausa! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me metió el vergazo! ¡No! ¡No! ¿Me durmió por jugarle al pendejo, wey? Jefe, te pido una disculpa de todo corazón. No sabía. Apenas me estaba calando, wey. Te lo prometo que no va a volver a suceder, wey. ¡Hey, putos! ¡Levántese, puto! ¡Oh, la verga! ¡Le puse pausa! ¿Qué fue eso? ¡Ya ganamos, wey! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Cuidado, culo! ¡Otra vez le piqué a la verga, wey! ¡Helicóptero! ¡A la verga con el botón! ¡Oh! ¡Muchos luchadores se pueden ver una buena lucha! Ok, los cosas cambiaron, gente. O me puedo ir o conservar a esta madre. ¡Dios es grande! ¡Hey, hey! ¡Oh, la verga, wey! ¡Otra vez le piqué, wey! ¡Qué pedo, loco! ¿Cuál es el botón para dejar de picarle? ¡Ah, es este, wey! Pero está como que sensible. ¡Quietos, quietos! ¡Ah! ¡No te levantes! ¡No! ¡Ah! ¡Atrás, atrás! Ok, se pone peligroso, mi gente. ¡Háguale que te desvío el hocico de un pergas! ¡Ah! ¡Dame tu brazo! ¡Dame! ¡Hey! ¡Eh! ¡Sin pegar! ¡Sin pegar! ¡Ah! 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 Ok, ok. Sigue un todos contra todos, mi gente. ¿Podré contra el todos contra todos? Sigue Free For All. ¡Estamos listos para el Free For All! ¡Tú contra mí! ¡Tú contra mí, puta! ¡Eh! ¡Chúpame el p... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no me puedo morir! ¡No me puedo morir! ¡Quieto! ¡Quítese la verga! ¡Ah! 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 ¡Hay un chingo, banda! ¡Chúpame el p... ¡Ey! ¡Espera! Todos están peleando contra todos. Tengo que pelear de manera inteligente, banda. ¡Eh! ¡Dame eso, cul... ... de mierda! ¡Ándale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vámonos, gordo! ¡Ahí le va un regalo! ¡Oh! Somos tú contra yo, ¿no? ¡Ah! ¡Aah! Mi... ¡Challenge final! ¡Al piso, cul... ¡Baja la puta arma! ¿Podemos, jefe? Ahora es momento de ir contra Kiles, jefe. ¡Hey! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Es filosa, eh! ¡A ver, párate, pinche lisiado! Ok, él se va a quedar ahí quieto. ¡Águale con la cabeza, mi perro! ¡Águale, águale, águale! ¿Qué pasó, mi perro? ¡Como en Yucatán! Los pies son lo más sencillo, ¿no? ¿Viste lo que le pasó a tu compa? ¿Quieres que te pase a ti? Entonces, baja el arma. ¡Baja el arma, perro! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Bájala! Baja... Jefe, ¿estás bien? Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cul... ¿Qué traes, güey? ¡Quítate esa chingadera! ¡Ey! ¡Basta, basta! ¡Pórtate bien, güey! ¿Sigues vivo? Está hablando en ruso, güey. Ya no puede hacer nada, güey. ¡Vamos! ¡Tráeme los que quieras! ¡Me los voy a chingar! ¡Mira! ¡Como mi pene! ¡Corto! ¡Gárreselo! ¡Tazos! ¿Quién sigue? ¡Árale! ¡Hay que cortarle el pincho brazo! ¿Cómo vas a... Pelear ahora, cabrón? ¿Y ese? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Medio metro! ¿Qué me vas a hacer, perro? ¿Qué, güey? No pones... No entiendo ruso, güey. ¡Ey! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Esa madre está filosa, perro! ¡A la cabeza! ¡Baja esa madre! ¡Baja esa madre! ¡Bájale! 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 ¡Ey! ¡Bájale! ¡Este es el más peligroso, güey! ¡Este es el bueno, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me pasó, güey? ¡Tengo un arco y dos flechas! ¡En corto! ¡Ame el que quieras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Oh, lo... ¡El sume cráneos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quieto, quieto, güey! ¡Sume cráneos! ¡Ay, güey! ¡Papá! ¡No te quiero sumir la mollera! ¡Porque te puede hacer daño cráneo! ¡Eh! 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 ¡Te va a sumir el pinche! ¡Brazo, culeto! ¡Hey! ¡Quieto! ¡Mazo! ¡Ah! 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 ¡Perro! ¡Te veo todo el cráneo, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! ¡Son tres contra dos! ¡No! ¡No te pases! ¡A chingar su madre para atrás, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡La de Drey! ¡La de Drey! ¡Eh! ¡Sin pegar, pendejo! ¡No tengo como girarme, güey! ¡Traigan al Aquiles! ¡A mí me la pela el putrón! ¡Ya es lo último, mi gente! ¡Free for all! ¡Tráiganme a quien quieran, putos! ¡Para que vean cómo lo encuero! ¡La táctica es estar en una esquina! ¡Y al que se venga, lo encueramos! ¡Va! ¡Buenas tardes! ¡Cómo! ¡Tacos! ¡Tacos de cana... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pulero! ¡Mácamela! ¡Ahí te va un regalo! ¡Pinche pelón suertudo! En estos casos, lo mejor que podemos hacer es que se maten, güey. ¡Disculpe! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, señor? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Me espantaron, güey! Por eso no me puedo mover tanto, güey. ¡No mames! ¡Pendejo, güey! ¡No escucho bien del oído izquierdo, güey! ¿Por qué? ¡Me desconecté, güey! ¡Espérame, Humberto! ¡Se me desconectó el audíforo, creo, güey! ¡No escucho bien, güey! ¡No, perro! ¡Me lo chingué, güey! ¡Le di un vergazo tan certero que me lo chingué, eh! ¡Vete a la verga! ¡No se oye bien, apa! ¡Quedamos sordos! ¡Me los desconecté de vergazo! ¡Espérame! ¡No, güey! ¡Me los desconecté de vergazo! ¡Ya no aparece, güey! ¡Qué tristeza, güey! ¡No sé qué hizo, Humberto! ¡Acabemos con Aquiles y terminemos con esto! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está el tendón de Aquiles, como en la película, güey! ¡Solamente me agacho y un golpe será certero para acabar con él! ¡Ey! ¡Déjanos el pie! ¡El pie, puto! ¡Están desviando el tema, man en porno! ¡Ojalá se muera esa... Fallas técnicas banda, denme chance Olvidenlo, no me detecta el micrófono Espero que lo hayan pasado muy bien hoy Muchas gracias a todos por pasarse Como siempre, me dejaron bien bofeado Y con los huevos secos Ja ja ja, bromita